Música 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 Que tal? Hoy voy a hacer un unboxing de un regalo que me llego con la Cq Porque cojo argentino se caga en mi siempre Se orina de la fisa Porque porque le gusta trolearme Va, en esta ocasión Observen lo que es esto Me llegó una super mega caja misteriosa En los cuales estuvo implicada Mi Anne Mi vieja y un amigo llamado el chamán Esas son las pistas que me dieron Me dijeron que dos de los varios regalos que aquí son del chamán Y que me daría cuenta cuáles son Bueno y entre mi Anne y mi vieja se pusieron de acuerdo ahí Y me regalaron el resto Obviamente que mi Anne como está en mi ambiente Sabe lo que más me gusta Mucho más que mi vieja por supuesto Y ahí le ayudó con las cosas Así que dos regalos son del chamán Y el resto está distribuido entre mi Anne y mi vieja Por supuesto que la id sabe cuáles son mis gustos Y yo supongo que me eligió bien las cosas Ahora voy a averiguar No sé que hay aquí en esta caja De todas formas me llama la atención De lo que puede haber Porque en este país de mierda No se puede conseguir mucho Pero bueno Es hora de abrir la caja La voy a poner O sea obviamente aquí estaba todo Lleno de papeles Ahí indicaciones Que ya las saqué Porque bueno no quiero que vean mis datos Si no el ASUS va a empezar aquí a gankearme En mi propia zona En mi propio reino Y no quiero un ASUS espía ¡Bam! Es hora de abrir esto ¡Ay Dios lo que me costó abrir! ¡Bam! ¿Qué tenemos aquí? Está todo lleno de termopole Vamos a empezar con esta hueá Cuando vemos Este dragón Yo estoy seguro Que es del chamán Me dijo que me daría cuenta Lo que sería de él Estoy segurísimo Por el material Obsérvenlo Está muy bueno Es parecido a Shenlong Pero no creo que sea Shenlong Gracias chamán Estoy haciendo este video Más que nada Porque me han dicho Que son todas cosas Que me gustan a mí Por lo tanto Ustedes O sea La brista caja Seguramente ustedes Me conocen más De las cosas que me gustan Bueno 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 ¿Qué tenemos aquí? Un Pop De Goku ¡Ah! ¡Goku! ¡Pero mira cómo está ese Goku! No le lloraron Porque me encanta Goku Me encanta Dragon Ball ¡Uy! Casi me cayó Y estrupeé todo La concha lora Tremendo el Goku ¡Es un Funk Pop! A ver Hacha Tu trabajo ha terminado aquí ¡A ver! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Uy! La concha lora ¿Qué es esto? ¡Cuando vemos! A Hanamichi Sakuragi Tremenda taza Ah sí Uno de mis ídolos ¡Ajá! ¿Qué hay aquí? Uno de mis ídolos De la infancia Con un prendedor De Hanamichi Me siento un putaku Pero la verdad Que me encanta Hanamichi ¡Tremendo! A ver ¿Qué más? Ah bueno ¿Qué es esto? ¡Gen Long! ¡Ahora sí es Gen Long! ¡Oh! Y si se escuchan cosas aquí A ver Cuando vemos Cuando vemos Que este es un Gen Long Original Aparentemente Obsérvenlo Y si ya puedo pedir los tres deseos Y uno de mis deseos principales Y uno de mis deseos principales Va a ser mi querido Gen Long Es que no me toque más troll y suatas Y pueda llegar a Diamante este año ¿Me has escuchado Gen Long? ¡Me has escuchado! Esto estoy seguro Esto estoy seguro que fue de mi ¡Ani! ¡Gracias chiquita! Está muy bueno Gen Long Creo que la tasa también fue de ella Porque siempre me escuchaba hablar de Hanamichi Y sus legendarias volcadas A ver ¿Qué más hay? ¡Bueno! 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 Lo que faltaba para unir a Gen Long Las esferas del dragón ¡A ver! ¡Pero mira cómo está esa esfera! ¡Papá! ¡Ya está! ¡Ya puedo cumplir los deseos! Las esferas ¿Cuál es la de cuatro estrellas? A ver Encima Se ven muy buenas Esta es la de cuatro estrellas ¡Ah! ¡La de Goku! ¡Aaah! ¡Friki! ¡Pero mira cómo está esa esfera del dragón! ¡Ah! Está para drogarse ¡Ah! ¡Ah! Está muy bueno Está muy bueno la verdad Me encantan esas esferas Esto va directo a mi colección ¿Qué más tenemos aquí? ¡Bueno! 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 ¡Seguimos con Dragon Ball! Esta vez es Gohan Super Saiyají 2 Cuando enfrentó a Cell ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡A ver! Mi colección Todos van a mi colección Supongo que esto es para que se pare ¡A ver! ¡Qué más! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! Continuamos con Hanamichi Sakuragi ¡Ah! ¡No! Esta me encanta Con lo que me gusta El básquet La concha de la lora ¡Ah! ¡No! Esta la voy a usar Hasta en los videos Así que no se extrañen Que estoy usando La misma musculosa Por 10.000 videos seguidos ¡No! Tremendo Tremendo ¡Ah! Tiene rico olor ¿Eh? Tiene olor Al perfume De mi Annie Así que se me hace Que es de ella El regalo ¡Gracias chiquita! ¡Ah! ¡Friki! A ver ¿Qué más tenemos aquí? ¡Uy! 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 Cuando vemos Que ahora tengo a Alduin ¡Ah! ¡Friki! Mira eso Como está ese Alduin ¡Papá! Tremendo ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡No te fiel! ¡Estamos a full Con los dragones! ¡Estamos totalmente a full! A ver ¿Qué más? Seguimos con Hanamichi Sakuragi Ahora un Mousepats Está muy bueno El mousepats Tremendo Con esto puedo Canfear fácilmente Sí Confirmado Bueno 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 Tenemos a un niño Tremendo Es un Jedi Pero mira Cómo está Ese Jedi Tremendo Este Minion Jedi ¡Oh! ¡Friki! Este es de mi vieja Estoy seguro Porque a ella le gustan Los Minions Al igual que a mí Y me encanta Star Wars También ¡Oh! ¡Friki! No, no, no Está muy bueno Tremendo el Minion Cuando vemos Que salió Putito El Trunks Otro Pop Esta vez De Trunks No, 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 no Se me cayó todo Pero mira Cómo está ese Trunks Papá Salió Se me Putito Trunks ¡Oh! ¡Friki! No, está muy bueno También Me encanta Lo voy a poner por aquí Bueno, bueno, bueno Creo que esto Es de Chamal También ¡Ah, no! Miren lo que es esto ¡Tremendo! Un cuerno Vikingo Ahora ya voy a poder Tomar mi Hidromiel Como Dean manda Pero mira Cómo está eso Mira esas fundas Antiguas Ancestrales Actualmente Extintas ¡Oh! Tremendo Tremendo Increíble Verga ¡Ah! Gracias Chamalm Chao Cuando haga el video Me voy a poner A tomar Hidromiel Mientras juego Loli Y me cagan matando Tremendo Tremendo No sé dónde Verga ponerlo Ver Bueno, bueno, bueno No podía Falcharme Parecía Yo digo ¡Qué charro! ¡Qué charro! Todo esto lo voy a dejar En la caja Porque parece que Es difícil de armar ¡Qué charro! Que no me hayan regalado Algo de Mortal Kombat Verga Este fue mi Annie Seguro Sub-Zero Uno de mis personajes Favoritos En Mortal Kombat Tremendo A ver, a ver Chafuero Saco Me encanta la caja Tremendo El Sub-Zero Es totalmente articulado Por lo que veo ¡Oh! No, no, no Tiene sus Hachas Claro Este es Blood Sub-Zero Por esta caja Y este Supongo que es El craño de Scorpion O sea Fitality Verga Tremendo Después lo voy a armar bien A ver ¿Pueden presionar las piernas? Sí puede Entonces te vas a sentar aquí Llego a tirarme Un corazo Y se cae todo ¡Uf! Bueno, está durmiendo Sub-Zero Ya fue ¿Qué más queda por aquí? A ver ¡Ah, bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Pero miren Lo que tenemos aquí Verga Observen ¡Tú es de feito! Ah, bueno Son cartas A ver Efectivamente Son cartas Y cada una Tiene algo diferente ¿Quieren ver? No, no, no No les quiero mostrar Fatitas Ah, yo sé que están ahí A ver, no, no A ver ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hijo, no, no! ¡Ah! ¡Pero no, fatas putas! No, mentira Si les voy a mostrar Cómo debe estar ahí Queriendo el quesito, eh Que el quesito ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Abre el quesito! ¡Bárbar el quesito! ¡Ah, ah, ah, ah! Putitas Fatas trolas Vamos una por una Entonces Pero mira Cómo está ese cartu ¡Papá! Tenemos a Shin También Con una A A de trébol Tenemos a Vladimir ¿A dónde es shot? A ver, para Voy a hacer un poco Para aquí Uff, estoy al límite Y todo Pero mira Cómo está ese timo ¿Esto qué mierda es? Parece, no sé Una combinación Entre Eduardo Y el Baron Tuvieron un hijo ahí Tenemos a Víctor Si no me equivoco Es Sindra ¡Una Annie! Pero es Annie La cara de esa Annie Es como que Matame porfa Pero mira Cómo está ese CEO Una B Creo que es Jason Gallardo Zona Que zona Mi cabezona ¡Kates! La putita de mi infortuna Pero mira Cómo está esa Catarina Creo que es No sé si es Darius O Swine En sus mejores tiempos Pero creo que es Darius Tremendo Bueno, bueno, bueno Tenemos a Me parece que es Dios, no me sale el hombre La concha de la lora Bueno, ustedes miran ahí Pero no me sale el hombre Sí Lo tengo ahí Ah, bueno Ya fue después Me voy a acordar Pero Shaco no es Es una especie De Kindred o Ah, Cain Morgana ¿Qué mierda es esto? Es Atrox Chapando ahí Con Blandimir Parece Tremendo Tenemos a Klain ¿Y esta quién es? Esta es Nidal Pero esa Nidal Es como medio Medio extraña ¿Eh? Esa es Nidal Medio Shara Y aquí vemos a Best Noctur Y De Gore Peleando contra un set No sé si lo pueden ver El set Por este lado Tenemos a Belgos Tremendo Al consentido de Fjot Kha'Zix La cucaracha de mierda Varus El pescado El sushi Fizz Creo que es Oriana Lissin ¿Y este quién mierda es? No le encuentro forma Ah, es Kindred Este es Kindred Entonces el otro era Cain Veigar La sofefecula De Aidi Kazadin Nami Creo que es Evelyn El negro de mierda Lucia ¿Y este qué carajo? Ah El real El juguito putito El main del persa La main Calista Ah, sí, vaina Juntas What the fuck Tuiste feito Shasuo Fiben Echo Ahí tienen a otra elice Bueno, bueno What the fuck Trindamer ahí Modo romance con Ashi ¿Esto qué carajo es esto? No sé quién es esta Parece Sin No, a ver Buena idea Creo que Shibana Un poro salvaje Trindamer Azir Jarvan Cuando vemos Que los comodines Son Shaco Con estos naipes Les enfrento cualquiera A la loba Al poker Lo que sea Les gano Encima tiene otro mazo más Creo que es el mismo ¿Verdad? A ver Efectivamente Son más cartas Oh Pero mira Como están esas cartas No Tremendo Tremendo Ahora lo voy a combinar Con la otra Son dos mazos Tremendo los mazos Bueno La verdad Que estuvo Muy bueno Aprendió Shots A darme regalos O sea Fjot Me hace todo lo contrario O sea En lugar de darme No sé Un Shaco Un boli De Ultima Me manda un Fjot Que nunca en mi vida Lo sé Oh Y después me manda Una placa genérica Ahí Que la tengo allá Colgada No sé por qué Pero bueno La verdad que Fjot Cuando me manda algo Fjot Es para boludearnos O sea Aprender Fjot Oh Mira todas esas cosas Papá Todas las cosas Que me gustan Ahora aprendieron más De las cosas Que me gustan Tengo a mi lado También Putaku Y bueno Que se le va a hacer Oh bueno Quiero agradecer mucho A mi Anne Por armar todo esto Sé que fue la organizadora Después el chamán Ahí con su hidromiel Y dragón Gracias chamán Y a mi vieja también Por supuesto Que habrá colaborado Con algo aquí Creo que el minion Estoy seguro Porque le encantan Los minions Seguramente también Para vos Vamos a ir Sé que te gustan Los minions Envidiarme Les agradezco mucho Y espero que les haya gustado El video Hijos de mil putas Al final tuvieron su quesito Así estaban Putitas Esto fue todo Los hijos de Odín Se despide En los nuevos vídeos ¡Barbacos! ¡Suscríbete al canal!